Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 11 de noviembre de 1808, tropas francesas llegan a la ciudad de Santo Domingo procedentes de Asua, al mando del coronel Ausenac, con banderas desplegadas y a tambor batiente, no obstante haber sido forzado a ello por las fuerzas reconquistadoras. En 1868, la Sociedad Cultural La Juventud se instala en la ciudad de Santo Domingo. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.